Un asco Pará la concha de tu madre que acabo de llegar Le está bajando la presión, boludo, ¿estás miedo? Me voy a Rubel, amigo Parás, Héctor Más Parás, Héctor Más No, me caí No, me caí hasta la amarilla, amigo Debajo de todo, viste ahí, donde no hay nadie Y yo solo como un retardado Ay, no, me caí la su... No, amigo, su miedo a los auriculares Che, Gaby, ¿te vas a tiltear en este jueguito? No, ya no me tilteo en este juego ¿Qué fue, güey? Bueno, este vale Ah, sí, sí No, ¿qué pasó? Ah, si puedo perder, tranquilo, güey Es enfermo de mierda Campean, ¡calentamiento! Vamos, ya empezamos Que se cague muriendo, boludo Cerra el orto, gordos pelotudo, brasilero de mierda, fabelero del orto Es horrible Gordo pelotudo, gordos pelotudo, anda a comer sopa de macaco en la jungla, estúpido Me ponen todos una, boludo, todos una En toda la partida Concha de tu madre, boludo Todos una, boludo En toda la partida una En toda, en toda la partida Pero no pase así, po, Juan No, no que tiene, Vector, no que tiene, no que tiene, no que tiene Bolé, bolé, bolé amigo, bolé que la perdemos Ah, boludo, joder, boludo, estoy re caliente El C4, ¿dónde está? El C4 Amigo, el C4 Hola Ahí ¿Qué? ¿Qué? La con... No, rompí el teclado, boludo Me pegan todos cualquier cosa, boludo La concha de su madre Rompí la tecla encima, boludo No, ya fue, boludo No, es un modólico este pibe, boludo No, sos un tarado, amigo Sos un tarado, boludo ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber que eras vos? Porque están todos con el... Pero sos mogólico ¡Aviso que estoy en azul, orejón pelotudo! Nico también está en azul, hijo de puta Ay, Dios No, no, es un mogólico este pibe, boludo No, es... Demasiado tarado, boludo Orejón pelotudo la co... Dale, BR La reconcha puta de tu madre ¿Vas a venir o no? Mandril de mierda Te doy una banana si venís La concha de tu madre No, amigo ¡Qué gordo fracasado con la fotito de Naruto! ¡El pelotudo de mierda! ¡La concha de su madre! ¡Mirá la foto que tiene el pajero de mierda! Todo el día haciéndose la paja con hentai de Naruto Hola Gordo hijo de remil, puta, tanto horto... ¡Para nada, boludo! ¡Que se vuelta el pelotudo de mierda, boludo! ¡Para nada, boludo! Ay, Dios Concha de tu madre, puta, boludo ¡Qué bronca perder con estos petes de mierda! ¡La concha de tu madre, boludo! No, me tiré como lorto ¡Nunca encuentro armas! ¡No, no! Bueno, yo necesito sonida a la casa ¡No, ay, chavo! No, hago todo mal Siempre me pasa lo mismo ¡Para, boludo! Tengo el arma ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hijo de remil, puta, no puede ser, boludo! ¡Siempre caigo! ¡No, me voy a jugar otra cosa, amigo! ¡Siempre caigo sin armas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mirá la vuelta que doy, boludo! ¡Pero, hermano! ¡Siempre caigo con click, hermano! ¡La pista que te parió! ¡Me toma los clicks esta mierda! ¡Los estoy tocando! ¡Pero, boludo! ¡Estoy tocando click! ¡Pero...! ¡Krachola! ¡La reaccionate, mouse de mierda ya no sirve más! Cáguense muriendo todos, los gordos pets del otro team llanse todos a la re concha de su madre hermano ¿Por qué este me suscribís ahora encima con ese nombre? Héctor dale ¿Cómo me vas a distraer así en esta parte boludo? Dale que lo quiero pasar Encima se llamaba se muere el hijo de puta